Mucha atención, en Bucaramanga se reunió el nodo Santanderes del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas con algunas instituciones educativas para prevenir este fenómeno que podría ir en aumento. En los últimos tres años hubo un promedio anual de 225 denuncias por este delito. Un 80% de las mujeres son las víctimas. Universidades de Santander lideran trabajo sobre tráfico y trata de personas. Afirman que el desconocimiento de esta problemática aumentaría el riesgo de ser víctima. Cuando lo toman a uno para prostituirse o para vender el cuerpo o como para negociar con uno. De una X o Y manera se busca una mujer para ciertos trabajos de tipo dudoso. Hay mucho desconocimiento frente a este flagelo. El simple hecho de que la seguimos llamando trata de blancas cuando ya no se habla de trata de blancas sino se habla de trata de personas. El simple hecho de que seguimos relacionando la trata de personas solamente con la explotación sexual, con la explotación sexual sería uno de los tipos de trata de personas habiendo otras tipologías como es el tráfico de menores, el tráfico de órganos, la explotación laboral. Actividades de prevención con instituciones educativas de Bucaramanga se empezarían a ejecutar en el transcurso del 2020 para sensibilizar a los jóvenes quienes podrían ser los multiplicadores de este mensaje. Se habla de un promedio de 600 víctimas identificadas en Colombia en los últimos años. Santander está dentro de los departamentos que también arrojan víctimas. Pero cabe aclarar que hay algo que se llama dentro de la parte delictiva que es la cifra negra. La cifra negra dentro de la parte delictiva significa o connota los casos que no se denuncian. Evitar el contacto con personas desconocidas por redes sociales e incluso aceptar trabajos atractivos donde prometen sumas muy altas serían una alarma para no caer en estas redes.